El consumo, como ya sabemos, como todas las cosas, en mermo porque el poder adquisitivo de la gente no es el mismo y no nos alcanza. El kilo de carne vale... El kilo de carne porque yo estoy en la carne, pero el tema del almacén también subió y la verdulería tengo entendido que también. Así que en realidad todos los productos de la canasta básica están todos por arriba del poder adquisitivo de la gente. En lo específico de la carne, que bueno, es una costumbre argentina consumir carne, vos ves que ha cambiado esto en los últimos meses, el último semestre. Sí, seguro que ha cambiado porque es imposible con un sueldo de hoy consumir la carne que se consumía antes. Imposible, un ama de casa no puede poner carne todos los días en la mesa. ¿Cuáles son las estrategias que ves que hacen, que llevan adelante las familias para afrontar esta situación? ¿No sé si cambian de corte, consumen menos? Bueno, yo lo que veo acá en mi negocio es que la gente está aprendiendo a usar cortes más económicos y hacerlos rendir al máximo, ¿no es cierto? Como por ejemplo la carne picada. La gente consume mucha carne picada porque se pueden hacer una infinidad de comidas donde tienen carne y la hace rendir mucho más. Como así también la aguja para hacer guisos y para todo ese tipo de cosas. O sea, es como que ha dejado los cortes más finos, más caros y los ha cambiado por cortes más económicos. ¿La costumbre de la parrilla con qué se sigue sosteniendo? Bueno, la parrilla es todo un tema, ¿no es cierto? Porque como buen argentino, viste, la parrilla nos gusta prenderla y poner algo de carne arriba. El tema es que se está medio como dejando de lado el corte de la costilla porque es el que menos rinde. Si bien es el que más nos gusta, pero bueno, el rendimiento de un kilo de costilla desde ya que no es lo mismo que de un kilo de otra carne que no tiene hueso. Pero viste, siempre un poquito ponemos. ¿Cuál es el truco para que el negocio esté siempre lleno como está en este momento? No, continuamente buscarle el precio y bueno, conformarnos con que las ganancias son mínimas y tratar de seguir adelante y seguir sobrellevando esta crisis, llamaríamos, ¿no es cierto? Porque en realidad para nosotros es una crisis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.